Gente, el día de ayer recibimos la actualización de Zemu, en donde nos traía más compatibilidades con procesadores MediaTek y yo sentía algunos cambios de rendimiento. Así que en este preciso video principalmente vamos a hacer una prueba de juegos, de juegos que ya había testeado anteriormente, para tener punto de comparación y saber si realmente mejoró el rendimiento en esta última actualización. Pero antes de todo te voy a hacer una pregunta, ¿qué emulador actual prefieres? Actualmente las bifurcaciones de Citra que vendrán siendo Mandarina o Lima, el emulador de Zemu o Winlator. Sé que son tres emuladores completamente distintos, pero realmente quiero saber tu preferencia. Empezando con Mario Kart, que es el juego que les había mostrado el día de ayer. Básicamente anteriormente corría de esta forma, con una estabilidad como de 30 FPS, a veces bajaba más el rendimiento como a 20, pues precisamente en esta última actualización de inicio corre como a 50, después baja y se queda en 40, y de repente también tiene algunos tironcillos haciendo lo que baje como a 35, pero mayormente se la pasa entre 40 y 42, que desde mi punto de vista ya es un punto muy elevado de rendimiento a comparación de actualizaciones pasadas. Mario Ultimate Tennis, básicamente este juego también causaba problemas de rendimiento en actualizaciones pasadas. Las texturas no se solucionaron, te lo voy spoileando. Pues desde mi punto de vista en actualizaciones pasadas el rendimiento corría como a 15, 10 FPS, y de la nada subía como a 20 o 30, aquí se mantenía. Pues básicamente en esta última actualización se sigue viendo feo, pero al menos el rendimiento se siente mucho más estable. Aquí puedes ver los FPS y realmente si hay diferencia. Gente, precisamente Splatoon fue uno de los juegos que sí sentí cambio por parte del rendimiento. En este caso, la actualización pasada me funcionaba como a 30 con bajones de 25 FPS aproximadamente, pues precisamente esta última actualización en mi dispositivo tengo subidas de hasta 50 FPS, pero el promedio que se mantiene es entre 35 y 40 FPS con algunas subidas más de repente, al punto de que se siente mucho más estable que la actualización pasada. Y un dato curioso es que el giroscopio, no sé si es imaginación mía, pero fue más fácil de controlar en esta última actualización. Precisamente la actualización pasada se descontrolaba y se veía así de bugueada, pero pues observa esto, esto está mucho más estable que la actualización pasada, así que Splatoon sin duda mejoró bastante, al punto de que si realmente aumentan el rendimiento y solucionan el problema de que los personajes se ven invisibles, pues esto era un juego muy jugable, al menos por el modo historia. Mario 3D War es un juego que me causaba muchísimos problemas de rendimiento. Anteriormente la cinemática me funcionaba de esta manera, y ya entrando al juego me corría realmente horrible, con algunas subiditas de repente, pues en esta última actualización precisamente me funciona a 30 FPS y subiendo, con una constancia de 40 a 45 FPS, que obviamente es mucho más estable que la actualización pasada, así que realmente yo también siento esta mejora, ya que las configuraciones yo no le menié absolutamente nada de la actualización pasada a esta. Mario Maker tenía rato que no lo testeaba, así que no tengo punto de comparación con exactamente la actualización pasada, pero pues a este clip va a ser para compararlo con actualizaciones futuras, al punto de que realmente está interesante, en el aspecto de que Mario Maker sigue con problemas de texturas, parpadea la pantalla, y mientras juegas el rendimiento es muy estable, como a 50 FPS, así que ya te lo dije, te lo menciono para tener punto de comparación para el futuro, así que este es el punto de referencia a tomar a comparación. Super Smash Bros. también es un juego que ya había testeado anteriormente, al punto de que este juego tenía una estabilidad como de 50 FPS, pero mayormente bajaba el rendimiento y se quedaba como a 35 o 30, así que realmente como tiene que correr a 60, pues se sentía una inestabilidad completa. En esta última actualización, ya que cuando lo estuve testeando, básicamente también empieza con muchos problemas de rendimiento, pero la diferencia es de que en esta última actualización, precisamente el rendimiento es mucho más estable, funcionando también como a 45 o 50 FPS, que por cierto, si no capturo la pantalla, este juego corre perfecto a 60 FPS, así que al igual que Splatoon, si solucionan los problemas de texturas, pues puede ser un juego también verdaderamente compatible, porque yo siento que va casi al mismo rendimiento que Smash Bros. Ultimate en mi dispositivo. Por último, básicamente en mi dispositivo, Zelda Wind Waker por alguna razón no arrancaba o no tenía el rendimiento completo, al punto de que estaba jugando, avanzando y como 15 FPS promedio, con algunas subidas de hasta 20 muy rara vez, pero mientras me movía, pues corría como a 17 FPS. Pues precisamente en esta última actualización, la estabilidad es más como de 30 FPS mientras no captura la pantalla, y en algunas ocasiones, mientras captura la pantalla, el rendimiento se mantiene como a 25 FPS, tomando en cuenta de que este juego tiene que correr una estabilidad completa como de 30 FPS. Así que observa esto, simplemente hermosísimo y un cambio de rendimiento muy notable. Así que gente, estos son los únicos juegos que tomé a cuenta para el punto de comparación, así que estos mismos juegos y estos mismos clips, vamos a compararlos en la siguiente actualización, a ver si sentimos cambio. Pero pues a este punto, todas las actualizaciones están recibiendo cambios notorios, así que no me sorprendería que en la siguiente actualización sea mejor que esta. Así que gente, si gustas dejarme tu opinión o tu testeo en los comentarios, estaría súper genial para tomarlo como punto de referencia.